Niña Me estás quemando y sé que no te viera Dulces, escucho tus suspiros Suaves, se posan tus caricias Sé que no soy el primer hombre Que encuentra la locura junto a ti Metido en ti Niña Si no te viese Niña Bajo mi cuerpo Niña Me costaría comprender Que más que niña eres mujer Niña Con tu sabor de niña 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 La tentación es niña Sabes No pienso detenerme Prefiero equivocarme una vez más Que más que niña 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 Si no te viese Niña Bajo mi cuerpo Niña Me costaría comprender Que más que niña eres mujer Niña Si no te viese Niña Si no te viese Bajo mi cuerpo Niña Bajo mi cuerpo Niña 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 Si no te viese Niña Bajo mi cuerpo Bajo mi cuerpo Niña 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 Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados Entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo La encontrarás La encontrarás Al final de tu camino Largo el tránsito de la aparente dualidad La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto Y los lamentos de la soledad aún se prolongan Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento Y me iré De la ciudad Esperando un nuevo despertar Los viajantes van en busca de hospitalidad En pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad Y después duermen sobre las almohadas de la tierra Forastero Forastero que buscas la dimensión insondable La encontrarás La encontrarás Fuera de la ciudad Fuera de la ciudad Al final de tu camino Oh, oh, oh Oh, oh, oh El cielo rozándote los dedos La tierra acariciándote la espalda Reflejos de oro el sol sobre tu pecho Cubierto de inocencia y de deseo Mi piel se hizo la amiga de tu cuerpo Sombra compañera de la tuya Apenas si recuerdo si fue el viento o fue la luna El caso es que te quise Más que quise a ninguna Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu rostro aprendí Y la noche nació entre los dos Para unirnos y enseñarnos el amor Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu cuerpo aprendí Y el silencio se convirtió en sonido Por vernos para siempre tan unidos En tus cabellos vi la primavera Que abraza como suave en verdadera Y quise ser un pájaro y quise ser la luz Por ser todas las cosas Y ser un poco tú Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu piel aprendí 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 Poco a poco el viento se calmó De flores tu cabello se murió Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu piel aprendí Poco a poco la noche apareció Y la estrella en tu mirada se reunió Que idea, que locura la mía Escapar del presente y saber que se siente Cuando se scala el gran muro un día lo intento Te lo juro Que idea, dar un salto y marcharse Y cruzar aquel prado que está siempre vetado Y transformar de repente los días pasados en presentes Cuando el cielo era claro y el mar verdadero Pensaban que el hombre era puro Cuando el sol parecía ser sol todavía Y el aire era dulce y tranquilo Cuando el agua y el fuego Venías al cielo Pensando que el hombre era vida Cuando yo sabía amar un poco más Aún Que idea Que locura la mía Pongo un hombre en mi puesto Mientras tanto no existo Yo soy el loco que sueño La cosa más grande y más pequeña Es tan difícil Es tan difícil simular que estás volando Y el aire era dulce y tranquilo Y el aire era dulce y tranquilo Que idea Que idea Que idea Que idea Que idea Que idea Que Xiao Que miedo Lo albums Que idea que idea Donde El amor Una pouvoir Deja Que dive a La dulce y tranquila Donde la cuella y el cuerpo Venían sin miedo Y creen que fuera un amigo Donde yo te pueda amar Un poco más aún Nosotros el cielo era claro Y el mal verdadero Pensaban que el hombre era puro Donde el sol parecía Si el sol todavía Era el aire dulce y tranquila Donde la cuella y el cuerpo Venían sin miedo Y creen que nueva una vida Donde la cuella y el cuerpo Y déjame gritarte Quiero desahogarme Yo sin tu amor vivir no puedo Yo no me puedo quedar Sentado a tu lado Sin arte ni parte Pues no soy capaz De ponerme a mirar Esos ojos de brasa Sin luego sentir Estremecimientos y corro a tu encuentro Diciendo te quiero Diciendo te quiero Pero Recomencemos Recomencemos Con estas luces de noche Me llenes de celos Recomencemos Sabes muy bien ¿Qué quieres que haga? Yo seré una piedra Pero hay del que te toque Amas también las estrellas Y siempre las miras Por eso te busco Y te encuentro en ellas Tú no te imaginas Lo que te valoro Yo quiero ayudarte Encima de todo Y deja que pruebes Yo siempre te quiero Recomencemos Recomencemos Sabes muy bien ¿Qué quieres que haga? Mi amor es sincero Recomencemos 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 Respirando El polvo de ese auto en que te fuiste un día Me pregunto ¿Por qué si más te alejas más te siento mía? Respirando El humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma Entras en mi alma ya sin pudores Para borrarme la raíz de mis amores Respirándote Yo corro los caminos sin ningún temor Respirándote Perdido mi derecha veo un resplandor Lejano una sirena y ya ningún rumor Dejarte ser más grande de mis grandes males Con tanta gente negra una cosa bella Tú en mis funerales Respirando Se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo Si no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte Vuelves a la playa Estás llorando Te entro en el cerebro y te desgarro el alma Entro en tu alma Ya sin pudores Para borrarte La raíz de tus amores Respirándome Te viste sonriendo sin soltar las flores Respirándome Arrancas con el auto sin sentir temores Lejano una sirena apaga los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente negra una cosa bella Tú y yo iguales Tú y yo iguales ¡Súpera! 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 Respirándonos Miramos la campiña que adormece el sol Respirándonos Los valles y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las islas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad ¿No? ¿Qué es lo que sepa pronto? Tu mundo interior Hazme parar el tiempo Que mueve a los dos Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis brazos presa Para no separarnos más Yo querré Que mi viaje de gran vagabundo Fueses el fin Y así Convertir en respiro Los mismos momentos Anhelados, ansiados De unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro Este mutuo amor Para que nunca muera Y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis brazos presa Para no separarnos Yo querré Yo querré Que en tus sueños Que nunca muera Y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que sea un respiro Para no separarnos Más Más Escusas No te marches 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 Yo sin ti moriré Yo sin ti 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 Lentamente Yo sin ti 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 Y me dedicaré, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Por un amor que aparece Que nace y que crece De entre y fuera de mí Vuelo, que vuelo por ti Será porque te amo Vuelo, que vuelo y veré Amiendo lo que cita Si canto, canto por ti Por un amor que surge Que nace y crece Será porque te amo Vuelo, que vuelo por ti Señora mía Perdona si he venido Mas no sé lo que me pasa Las ganas de hablarle Que ahora tengo Han sido como un fuego Aquí dentro Señora mía Si usted no me aceptara Dormir yo ya no podría Yo sé que no es momento Pero usted debe saber En mi mirar supiera Cuántas veces la he tenido Y en mis sueños la veía Aquí a mi lado De noche yo miraba A través de su ventana Imaginaba todo Mas no pregunte nada Ser hubo risa Si solo he venido A decirle dos palabras Si es mucho Si es mucho Me merezco desconfianza Si usted me diera al menos Una esperanza Señora mía Yo vivo aquí en frente En la misma calle suya Más antes que me va a decirle Más antes que me vaya Yo le debo hacer saber Señora mía Señora mía Supiera Cuántas veces la he soñado Y en mis sueños la veía Aquí a mi lado De noche yo miraba A través de su ventana Imaginaba Imaginaba todo No me pregunte nada Señora mía Supiera Cuántas veces la he tenido Y en mis sueños la veía Aquí a mi lado No me pregunte nada Mira como en el silencio solo se oye el viento Y en la atmósfera tus ojos son como luceros Mira como sale el sol tu nuevo compañero Que va quemándonos el cuerpo como amor de fuego Solamente tu y el sol sabes acariciarme Solamente el sol y yo jugamos con tu pelo Sol y el sol nos acompaña desde el alto cielo Déjale que te acaricen con sus largos dedos Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente, sol caliente entre tu y yo sol caliente Te acercas y me abrazas Tu cuerpo al sol abraza Sal al mar con una barca y quítate el vestido Deja el sol que sea tuyo como yo lo he sido Ofrécele tu cuerpo limpio para que lo tome Sobre el mar entre las olas abandónate Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Luna llena de noche eterna sobre tu piel se refleja Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Nosotros tres abrazados Sol caliente bajo el agua Nosotros tres abrazados Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón, solo tú Esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar, solo tú Esta tarde me das luz para encender un día más Música Solo tú, solo tú, a mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz, toda hora con tu a ti Solo tú, solo tú, noche a noche Me das luz para encender un día más Música Inútiles gritar ya no, no ha de venir ya nadie Música El mundo lo hemos convertido como en un casino Música Mentiras por destino Y corazones fríos Patadas y dolor Música Solo tú, solo tú, solo tú, solo yo Música Inútiles llamar ya no, ya no responde nadie Música Pero el teléfono volando lentamente une Música Es importante hablar Música En nosotros más pensar Música No estamos juntos nunca Música Ahora sí, ahora sí Música Solos, la piel es como un vestido Música Solos, guardando en el corazón Música Solo tú y yo Música Solos, mi caja es de nuestra cama Música Solos, ahogándome un poco más Música Solo tú, solo yo Música El mundo por detrás parece un cine sin sonido Música Y tu pudor amando rinda al cuerpo más altivo Música Tan bella cuando quieres Música 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 Solos, dejando la luz ardiente Solos, mirando solo los dos, tú y yo Solos, el tiempo que va pasando Solos, pero al final estás tú ¿Y qué cosa mejor? Solos, na, 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 na Solos, na, 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 na Solos, dejando la luz ardiente Solos, mirando solo los dos, tú y yo Estar amándote en mi casa, amarte por la calle Beber amándote en un bar, amar cada detalle Soñar despierto y no dormir, reír y no reír Querer pasar y no pasar, y estar pensando en ti Super amor, qué curiosa enfermedad Super amor, peligrosa de verdad Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás Super amor, cuando pierdo la razón Super amor, se convierte en obsesión Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estar amándote en el coche, amarte cada noche Amarte en la cafetería, amarte cada día Super amor, qué curiosa enfermedad Super amor, peligrosa de verdad Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás Super amor, cuando pierdo la razón Super amor, se convierte en obsesión Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti Estoy bien, estoy bien, estoy bien Super amor, qué curiosa enfermedad Super amor, peligrosa de verdad Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás Super amor, cuando pierdo la razón Super amor, se convierte en obsesión Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti Estoy bien, estoy bien, estoy bien Super amor, qué curiosa enfermedad Super amor, peligrosa de verdad Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás Super amor, cuando pierdo la razón Super amor, se convierte en obsesión Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien Te amo Moneda te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo Río de mi propio fracaso Te amo Hoy necesito tenerla Te amo Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y dame el grino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las abas del vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Déjame trabajar Déjame trabajar Hacerme abravar A una joven Que plancha Te amo 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 Te amo, te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las sábanas de vino Dame el sueño De algún niño que da Vuelta Soñando con Nubes Déjame Bajar Ad me abrazar a una joven Que plancha cantando Ad derogar Te amo Antes de hacer el amor Te amo Liste de calma tu muria Y tus espaldas Sobre la luz yo te Amo Y ahora perdón Dame Solo en el cuerpo Te amo 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 ¡Gracias! 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 Mi abierto Mi abierto Mi abierto Mi abierto Autocadno Provinimiento Mi abierto Mi abierto El Mi abierto El Mi abierto El Mi abierto Código Seguido Un Az Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.